¿Seirán también volvió? Sí, volvió a casa con su padre. Espero que el señor Jaliz no se entere de que sigue viendo a Ferit. ¡Deja el veneno, Zuna! ¿Cómo que lo sigue viendo? Y hoy... Puedes hacerte la dura y decir lo que te apetezca. Sé muy bien que tú estarás conmigo. Acudirás cuando te necesite. ¡Estás muy confiado, Ferit! Pero en los capítulos especiales... Sé que siempre vas a estar conmigo. ¡Ay, buco amor! Golden Boy a las 8 en Telemetro. Líderes de la Turcomanía. ¡Suscríbete al canal!